Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un pudín de chía y té en matcha. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un pudín de chía con té matcha. Un desayuno lleno de lo que se suelen llamar superalimentos. Que ya sabéis que siempre os digo que es un término más de venta, de marketing, que una verdadera realidad. Porque superalimentos tendríamos incluso de uso común, como el perjil, el huevo y el yogur, que también vamos a utilizarlo en esta ocasión. Con esa palabra de superalimento nos suelen vender otros tipos de ingredientes, a los que se les atribuyen propiedades que a veces parecen casi casi milagrosas. Como de un montón de beneficios en una cantidad pequeñita de alimento. Bueno, ese podría ser el caso del té matcha. Es un té verde concentrado, porque realmente lo que estamos tomando son las hojas del té verde. Tiene un sabor muy intenso, sobre todo si lo habéis probado, a mí me recuerda a un sabor como a hierba, a hoja, a estar comiendo. Bueno, pues un líquido, pero que sabe a vegetal, más que cuando tomas la infusión, que tiene un sabor muy ligerito. ¿Qué le asociamos a ese té verde? Bueno, pues una cantidad de antioxidantes enorme. Probablemente el té verde, junto con el café, a pesar de que algunos piensen que el café es malísimo. Bueno, el café tomado en su justa medida es una fuente buenísima también de antioxidantes. En el caso del té verde, lo mismo. Podemos incluirlo de diferentes maneras. Y en este caso, para aquellos que no sean muy aficionados a las infusiones, pues tenemos una versión diferente. Las semillas de chía, así que me habéis visto utilizarlas más a menudo, son uno de los tipos de semillas que se suele recomendar incluir en la alimentación por varias razones. Dependiendo de cómo se consuman esas semillas de chía, si están tal cual enteritas, las tenemos que dejar remojar para que liberen sus mucílagos, que es como una gelatina que los recubre, que aparece en el momento en el que los mezclamos con un líquido. Donde más o con el líquido que más efecto gelatinoso se aprecia en la chía es con el agua. Hoy lo vamos a mezclar con el té matcha, que al fin y al cabo es agua, con las hojitas de té disueltas. Por lo tanto, vamos a obtener todos o la mayor cantidad posible de mucílagos, de esa gelatina, de las semillas de chía. Esa gelatina es fibra soluble, es decir, un buen alimento para nuestra microbiota intestinal. Además, nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal, porque la chía también tiene fibra insoluble. Esa cascarilla que recubre la semilla. Además, lo vamos a juntar con el yogur, que es un buen probiótico, es decir, nos está aportando los microorganismos que necesitamos para mejorar la salud de nuestra microbiota. Y al mismo tiempo, con ese mucílago, le estamos dando el alimento. Por lo tanto, es un buen simbiótico, que es lo que junta el probiótico, los microorganismos, con su alimento, el prebiótico. Así que tenemos un desayuno súper saludable. Para preparar el pudín de chía, si habéis visto otras recetas que os he enseñado a preparar, os recomiendo siempre coger un recipiente transparente, pues porque nos queda muy vistoso, muy bonito, cuando lo tenemos terminado. Y eso parece que no, pero a la vista también influye mucho cuando vamos a comer los alimentos. Aquí tengo 1,5 gramos, que sería una dosis de té matcha. A veces vienen recipientes a granel, a veces lo podéis comprar en sobrecitos monodosis, y así ya lo tenéis medido. Bueno, echamos los polvitos del té matcha y vamos a añadirle el agua. 125 mililitros de agua calentita, a unos 75-80 grados, o sea, sin que llegue a hervir, pero que esté caliente. Para que podamos disolver fácilmente los polvitos del té matcha. Así que primero agitamos hasta que estén bien disueltos. A continuación, añadimos dos cucharadas soperas de semillas de chía, que son lo que ahora nos va a proporcionar una textura espesa, que luego va a ser casi casi como sólido y nos va a sujetar también el resto de los ingredientes. Le vamos a añadir también, para darle un poco más sabor, una cucharadita de miel. No le hace falta mucha cantidad, simplemente pues para matizar un poco el sabor, tanto del té como luego del yogur. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a remover, porque si os fijáis, las semillas de chía, por la tensión superficial, se quedan encima y si no cogen o no se quedan bien mojadas, no van a liberar los mucílagos adecuadamente. Bueno, una vez que las tengamos todas bien remojadas, tenemos que dejar reposar al menos dos horas. Si lo hacéis por la noche, lo tendríais preparado para por la mañana echar el resto de los ingredientes. Así que lo mejor, prepararlo por la noche, esto que acabo de hacer yo ahora, lo dejáis reposar en la nevera hasta la mañana. Y aquí tenemos ya la chía remojada y dura. Bueno, ya veis que es como si fuese una gelatina, por lo tanto nos va a sujetar y nos va a permitir poner encima el resto de los ingredientes. El primero va a ser el yogur. Tenemos que intentar echarlo al principio despacito para tratar de que no se mezcle, y que nos queden las diferentes capas a la hora de presentar luego nuestro desayuno. Algo que como veis, bueno, pues nos da un aspecto muy vistoso. Es verdad que cuando vamos a comer, luego mezclamos todos los ingredientes y bueno, pues ya está, al final mezclamos los sabores, ¿no? Pero lo que sí es importante es que a la hora de servir, sobre todo cuando son los ingredientes así un poco especiales, pues que respetemos, como veis, las dos capas que nos quedan, bueno, preciosísimas. Como fruta, para mantener ese contraste de colores, bueno, pues yo he elegido las fresas, que pueden ser frescas o congeladas. Podéis utilizar, por ejemplo, también arándanos congelados, es decir, podéis utilizar aquellas frutas que os venga bien. Y para colocarlas, bueno, pues lo mismo, si os apetece hacer dibujitos, cortarlas en trocitos para que resulten más fáciles de comer o un poco al gusto. Así que vamos añadiendo también las fresas al recipiente, que por supuesto, pues ya están lavadas con anterioridad. Y por último, el último ingrediente, mientras termino de poner estas fresitas, bueno, pues serían unas pepitas de chocolate. O sea, y sobre todo para aquellas personas que les gusta el chocolate más antioxidantes. Ya sabéis, el cacao se considera también uno de los alimentos más ricos en antioxidantes, que también nos ayudan muchísimo a sentirnos bien. Así que le añadimos unas pocas pepitas de chocolate por encima y ya tendríamos nuestro desayuno terminado. Ya habéis visto que pudin de chía más bonito y delicioso. Por supuesto que si no tenéis té marcha, podéis preparar exactamente la misma receta, obviando, es decir, no utilizando el té marcha para prepararla. De la misma manera, el resto de los ingredientes quedarían exactamente igual. Nos va a modificar un poquito el color, un poquito el sabor, pero podemos prepararlo. Que sé que hay veces que me decís, es que este ingrediente yo no lo tengo, es que este no me gusta. Sustituirlo, cambiarlo por otro que os guste más. De esa manera vais a conseguir mantener este estilo de alimentación, que ya sabéis que os enseño a preparar, que a largo plazo os va a ayudar, bueno, y algunos a corto, que me lo soléis decir también, os va a ayudar a mejorar vuestra salud enormemente. Ya sabéis también que podéis acceder a los planes de alimentación, aprendiendo a comer saludable, a través del enlace que tenéis en la cajita de descripción del vídeo. En ese plan de alimentación lo que vais a aprender es a combinar todas estas recetas que yo os enseño a preparar para que os ayuden a mejorar, a coger un buen hábito y a mejorar también vuestra salud. Así que espero que seáis muchos los que os vayáis apuntando al plan de alimentación, aprendiendo a comer saludable. Uno de los primeros pasos que tenemos que dar cuando queremos mejorar nuestra alimentación es revisar nuestro desayuno y tratar de sustituir lo que hacemos mal por algo que esté mejor. De esa manera es el primer paso y el más fácil que podemos dar a la hora de cambiar nuestra dieta, porque generalmente el desayuno es la comida que peor hacemos del día. No nos preocupamos de lo que comemos y muchas veces es no comer nada o comer cualquier cosa, nos lleva a estar luego picoteando durante toda la mañana o a lo largo de todo el día y vamos acumulando ese hambre hasta la tarde o tarde noche y entonces ¡pum! ya llega la explosión, como todo lo que pillo por la nevera. Bueno, pues eso lo podemos evitar con un buen desayuno, independientemente de a la hora a la que lo hagamos. No hace falta desayunar nada más levantarnos, podemos hacerlo también un poquito más tarde, que no pasa nada. Así que cada uno debe ir ajustando también los horarios a sus necesidades. Y espero como siempre que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal, me podéis seguir en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.